Subtitulado por Jnkoil Por eso pensé, pensé en cómo podría encender el fogón de esta noche Y una de esas veces era subirme a un árbol, prenderme la cabeza con fuego y caer directamente al fogón Esta madera, yo creo que esta madera es la indicada para hacer que el fogón sea explosivo Tiene los contenidos perfectos papá Hoja, hoja seca, hoja seca para el fogón, esto es lo que necesitamos, esto es lo que vos necesitamos para que el fogón sea perfecto Hormigas, un ingrediente perfecto para que el fogón tenga chispitas papá, chispitas, lo que necesitamos, chispitas Me olvidé de algo, el fuego, cómo prendemos el fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!